No, no, no. Va, saqueme la droga, pues. Saqueme la droga, pues. No, no, no. Es lo que él quiere. Saque la droga, pues. Saque la droga, pues. ¿Cuál es el temor? Lo que usted quiere es que se le haga. Va, entonces sí lo voy a consignar y la decisión aquí es mía, porque a mí me cuesta. Por nosotros somos los del procedimiento. No, presidente. Saque la droga y yo lo voy a consignar. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Usted dice que tiene algo que no es suyo y que es un ilícito. Yo quiero ver si es cierto. Escuche, pues, señor oficial. Fue su plancha, ya estuvo. Acéptela, ya pasó. Usted mira con si nada, señor. Lo único que nosotros le dijimos, señor. Es que inspectoría documenta. Vamos a registrar el vehículo. Vamos a registrar la unidad. Vamos, vamos, jefe. Que se quede con él. Vamos. ¿Qué quiere decir ahí que se quede con los compañeros? No, no. No, no. No, no. No, no. Usted se quiere echar el problema. ¿Por qué no los es esto? Sólo quiero con él. Vamos, vamos a registrar la unidad. ¿Dónde está el piloto? No está, el de su piloto. ¿Dónde está su piloto? Ahí viene tu piloto. Sí me lo voy a hacer para que también haya Chinese police. No lo quiero hacer el coche. Porque no quiere la apoyo. Clave, ¿cómo vas de? Aquí se ha vontade yo. Yo voy llamando. No vas Jersey police. No lo podemos y no queriendo... Hay imputible, amigos. Usted sabe que estaba en un problema. Lo que tiene choque. Mira, jefa. Si no es así yo lo voy a hacer. La ciudad de Guadalupe ¿De la bolsa lo sacó? A mí me consta, mi estimado. Disculpe que se lo diga. ¿Me consta que le sacó la bolsa? Sí. Dígale al señor... ¿Dónde está? Con todo respeto, mi comisario general, de su bolsa lo sacó del lado derecho. Eso sí me consta. Yo no tengo absolutamente nada que ver en este caso. Dígale a la oficial. Dígale a la oficial donde lo sacó. ¿Dónde lo sacó? ¿Dónde lo sacó? ¿Dónde lo sacó? ¿Le explique? De su bolsa. ¿De su bolsa lo sacó? Ahí está su elemento grabado. Sí, ahí está el video. Ahí está el video. ¿Para qué vamos a ver el pez? ¿Qué vamos a ver el pez? ¿Qué vamos a ver el pez? Por favor, dejamos el pez con el pez con el pez con el pez.